Integrantes de la quinta legislatura juvenil anunciaron una serie de foros por diversas universidades del estado de Oaxaca, en donde se busca plantear algunas propuestas para solucionar temas de importancia en el estado. En conferencia de prensa, Miguel Pacheco, diputado juvenil, manifestó que dentro de los temas a tratar, destacan algunas en materia indígena, empleo, educación, cultura y deporte. El plan de trabajo, el cual vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque las legislaturas pasadas simplemente han sido de un día, de un día de llegarse a tomar la foto para el Facebook. Nosotros lo que buscamos es que sea un trabajo arduo durante un año. Vamos a buscar las condiciones para que realmente la juventud tenga voz en Oaxaca, que no sea un tema de simulación y que realmente la juventud tome un papel fundamental en la sociedad. Asimismo, este grupo juvenil exigió a los diputados locales de la próxima legislatura aprueben la ley de juventud para que garanticen los derechos de este sector, ya que esta legislatura saliente solo hizo omisión a sus demandas. Exhortamos a los legisladores para que se apruebe la ley de juventud en estos próximos días, ya que nosotros como jóvenes necesitamos que garanticen nuestros derechos, nuestro ejercicio y goce de oportunidades, de que los jóvenes tengamos oportunidad a un servicio de salud eficaz, a una primera experiencia laboral eficaz, porque vamos a buscar un empleo y nos piden la primera experiencia laboral. ¿Y quién nos brinda esa experiencia? Nadie. Necesitamos garantizar ese derecho como jóvenes. Necesitamos garantizar educación sexual para todos. Necesitamos trabajo para los jóvenes para evitar la migración a los Estados Unidos. Exhortamos a la legislatura para que acepte y promueva y apruebe la ley de la juventud. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.